Creo que algo que siempre me ha gustado, que siempre perseguí, era que la gente me escuchara, o sea, que me tomaran en cuenta. Y probablemente viene también del concepto de la infancia, donde los niños, las niñas, los niñes no tienen a veces ni voz ni voto de las cosas que pasan. Y son quienes están sufriendo más, por ejemplo. Entonces creo que como crecí un poco sintiendo que nadie escuchaba lo que mi hermana y yo queríamos o cómo nos sentíamos, creo que crecí a ser una persona que necesita expresarse y que me escuchen. Soy Denise Gutiérrez, soy cantante y yo también soy mexicana. Mi papá, por ejemplo, es muy musical. Mi mamá siempre cantó en el coro de la iglesia. Entonces me meten al coro de mi escuela a cantar y entro como a los seis años más o menos. Creo que me hicieron cantar las mañanitas como para ver cómo cantaba y ya desde entonces he cantado. No, 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 no. El canto es este instrumento portátil que está contigo siempre. Entonces no necesitas nada más que tú. Y en el caso del canto, pues lo puedes hacer en cualquier momento. Mientras estás manejando, mientras estás, no sé, haciendo tu cama. O sea, en los actos más comunes de la vida está el canto. Cuando encuentras una pasión, y eso no es más en la música, cualquier profesión, ¿no? Cuando te gusta algo tanto que te puedes depositar allí miles de horas y te desconectas del mundo, pues eso es lo más maravilloso porque ya de por sí la vida es bastante dura, ¿no? Entonces creo que son balsas de rescate, ¿no? Creo que desde muy niña perdí el miedo a cantar ante gente, ¿sabes? Era como muy extrovertida, a pesar de que quizás como a nivel familiar mi vida no era, digamos, la más tranquila, ¿no? Yo desde muy niña encontré como un escape, una escapatoria al inventar historias y inventar escenas, cantar. Era muy infeliz en la preparatoria, no me sentía cómoda con la gente con la que convivía. Y me había salido de este liceo francés y entonces estaba en otra escuela y ya no estaba en el coro. Y perdí esa conexión con el canto y al poco tiempo fue que busqué con quién hacer una banda que es ahora Hello Seahorse. ¿Cómo ha sido ser la única mujer en una banda? Al principio no lo veía como tal y tengo que ser muy sincera que hace no mucho tiempo empecé a dar cuenta de las dinámicas. Hace no mucho que me di cuenta que las mujeres tenemos que trabajar tres veces más. En el ámbito de la música específicamente, tenemos que profesionalizarnos mucho más, creo yo, que los hombres. Si nos subimos a un escenario borrachas, por ejemplo, no nos bajan de borrachas, ¿no? Si un hombre lo hace, se le aplaude y es como, ah, es el rock, el rockero, el rock star, ¿no? Entonces las mujeres tenemos que perfeccionarnos más. Y eso no lo había visto hasta hace no mucho. Yo sé que muchos hombres, o sea, mucha gente en la música es profesional y todo, pero sí creo que la historia de las mujeres es muy distinta a la de los hombres. Claramente hay una cultura que además, o digamos expresiones, por ejemplo, en la música, géneros musicales que llevan desarrollándose a lo largo de muchísimos años, ¿no? Pero también la música que se hace ahora, las personas que estamos ahorita entre 20, 30, 40, y que hacemos otro tipo de música también es muy valiosa y tiene que entrar allí. Entonces me gusta pensar que soy parte de un movimiento de otras opciones. La palabra alternativa es otras opciones. Y entonces eso me emociona mucho. El año pasado, por ejemplo, que nos nominaron a Hello Seahorse por el disco estimulante en la categoría de álbum alternativo, ¿no? Está bien. Siempre habemos raros y entonces nos tienen que meter a los raros en un lugar. Y me gusta ser parte de eso, la verdad. Una nominación, por ejemplo, en el caso de un Grammy, ¿no? El Grammy latino que, por ejemplo, Hello Seahorse ya ha sido nominado cuatro veces. Eso es increíble porque además estamos hablando de un foco que hay, ¿no? Hacia los nominados, las nominadas en los Grammys. Y entonces nosotros representamos, por ejemplo, a México de un montón de música que ya se hace. Yo viví una anorexia de como unos tres años. Creces consumiendo, ¿no? Lo que te dicen en la tele, en el radio, en las familias, en la escuela, ¿no? Entonces tú vas creciendo con toda esa carga. Y a mí personalmente, pues en algún momento esa carga emocional se convirtió en una anorexia, ¿no? Al día de hoy me cuesta mucho trabajo como inclusive darme cuenta que viví eso, ¿sabes? Y entonces a veces digo, ¿cómo llegué allí, no? Porque claramente cuando yo me mostré en una anorexia tuve un impacto en la gente. Un impacto probablemente negativo, ¿sí? Eso me duele mucho. Haber como mandado un mensaje erróneo a la gente. Y hoy en día busco compartir otro mensaje, ¿sí? Como de otra, como de fuerza. Y bueno, al final aprendes de lo que vives, ¿no? Pero ahora quiero mostrar otro, o sea, quién soy, ¿sabes? Y quiero mostrar una mujer fuerte que además ha aguantado todos los madrazos. Y eso, compartirlo con la gente. Y espero que quien me escuche o escuche mis mensajes o sienta esa fuerza y pueda también superar cosas que les han pasado, ¿sabes? Quedará pensando en ti Saliendo cada noche De su cuerpo A buscarte a donde estés La idea del éxito es algo que siento que es inalcanzable. Es como un globo que lo agarras y se te esfuma y lo agarras O como que quieres agarrar las nubes y se te van entre los dedos Que el día que tú llegas a tu idea del éxito o tu objetivo Vas a ver que llegaste ahí y vas a ver la siguiente montaña Vas a decir, quiero llegar allá En el caso, por ejemplo, de las mujeres Que todavía hoy parece que cuando cumples 40, 50 Por ejemplo, en el rock Ya, eres desechable, ¿no? En muchos ámbitos del arte Muchas veces las personas somos desechables a partir de cierta edad, ¿no? Y entonces creo yo que esos conceptos son erróneos Y que podemos aspirar a, por ejemplo, el caso del canto Que tu voz dure hasta que te deshagas, pues, ¿no? El México que a mí me gustaría ver sería un México no violento Un México en el que las mujeres podamos, sí, salir a caminar O regresarnos a nuestras casas caminando a las 12 de la noche Sin temor a que algo nos pase Un México donde la música sea una necesidad absoluta El arte está siempre en los últimos lugares de las necesidades Y yo creo que es todo lo contrario La expresión artística la necesitamos todos, todo el tiempo Y más la música que es lo que más consumimos, ¿no? En todas partes, en la cocina, en el tráfico, en el cuarto, en la fiesta, ¿no? Me parece que México es un país que lo tiene todo Y que ha tenido que navegar, ¿no? A través de muchas circunstancias y mucha gente que no quiere lo mejor para este país, ¿no? Pero al mismo tiempo hay muchísima gente que queremos lo mejor para este país Y que queremos que México suene a nivel mundial como un oasis Porque es un oasis, o sea, tenemos todo México es mi casa Y nada, es la casa que me ha visto crecer Y que también me ha dado la oportunidad de convertirme en la persona que soy No, 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 no No, 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 no